La Gala de la Belleza Floral La Gala de la Belleza Floral La Gala de la Belleza Floral Con su propuesta para ganador de la batalla de Flores 2012, no es que tenga premio la carroza, sino que tiene el premio el que te haga... Y les vamos a presentar a continuación la carroza que lleva el número... Donde los pájaros y las flores recrean un mundo de fantasía, cuenta la leyenda como las jóvenes muertas antes de casarse vagan bailando como fantasmas bajo la luz de la luna Y recogen a su nueva compañera, Giselle, muerta, atravesada por una espada tras un desengaño amoroso La fantasía y la armonía en las formas del ballet se combinan en esta carroza para representar artísticamente... Y llega frente a la tribuna presidencial, su entorno era una prioridad en sus actos En esta carroza tratamos de recrear sus rasgos más significativos, plasmándolos en piezas y figuras que evocan la forma de la vida de esta maravillosa cultura Carroza número 9 para la categoría B, Amerindios Realizada por el grupo Pizzería Planeta Pizza, patrocina Frutería Arte Sano Carnaval Floral Es de la categoría A, realizada por el grupo José Luis González Patrocina Ventanas Cañarte, Peluquería Duet, Pinturas JM y Flores Ángel Una alegoría para disfrutar de la cafetería Palma Nova Una alegoría para disfrutar del asador pasapoga de Colindres y este eventos de Colindres Colaboran Ventanas Outlook y el bar Paz 30 Alegoría basada en la trilogía de las guerras estelares Que nos introduce en un mundo galáctico en color dominado por reinas y guerreros Los trisantemos La dalia amarilla que representa los ojos abrasadores El clavel rojo es el amor puro La magnolia, la simpatía Este es el lenguaje de las flores Que manos de artistas Colocando flores y pétalos uno a uno Las que mantienen todavía las fiestas de San Juan Las laredanas Que iban a todas las fiestas de la comarca A los milagros del grupo Ángel Espósito Ricondo Grupo Nates Patrocina el Grupo Nates La fascinante costa de la Bahía del Aredo Es una amalgama de playas, briscos, islotes, acantilados y arancifes Alberga uno de los tesoros más impresionantes del planeta El Reino de los Mares Déjense cautivar por la belleza de las sirenas En perfecta armonía con el entorno de corales y animales marinos Una vez que entréis a este mundo Cautivados por los encantos de las sirenas Ya no querréis volver Carroca número 12 Arrecife Y a continuación Carroca número 14 Queen Categoría A Grupo Alegoría Construcciones y Reformas Hermanos Molinero Colaboran Par Galicia y Peluquería La fiesta que se celebra en el mundo anglosajón Pero que ahora ya se celebra en otros países como España Por eso esta alegoría representa esta fiesta Pero desde una visión e inocencia infantil En la que integramos algunos personajes Como los fantasmas o elementos otoñales como la calabaza Carroca número 15 Halloween Como escribió Baldomero Brígido en el prólogo de la batalla de flores De Revuelta y Leonardo Es la fiesta más arraigada y con más prestigio De Conservamos los Laredes Patocina Restaurante Casas y Vino Ponte Café Verticalia Escayolas Gento La Huerta Pecina Frutas Cercas Hielos Balmar Dentro de Belleza Romina Restaurante Tropicana Pinturas Florentino Y la Peña Los Romperos de Santoña Que también van a recibir el aplauso Y que son recibidos en Laredo con todo cariño Y con el aplauso Del Pueblo de Laredo ¡Gracias! 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 Número 19, Porcelana. ¡Gracias! 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 En la categoría de Rital Grupo, Carrotista El Cantu, patrocina restaurante Cafetería La Tropicana, Hotel Cosmopol, Cafetería Menchis, Parmitados y Acuchillados de Narego, Parma Santini, Asociación Amigos... Ya he concluido así la primera vuelta. Recordamos que la puntuación del jurado se hace sobre la presentación, el arte y la flor. En la presentación, en la categoría A, las de mayor tamaño, el largo permitido es de 8 metros mínimo y 8,50 máximo. El ancho, 4,50 mínimo y 5 metros. Inicia la segunda vuelta la carroza berberisca de la Asociación Come Golayun, que lo ha hecho Nuela y el excelentísimo Ayuntamiento de Colinto. Les queremos recordar así mismo el sistema de invasión del público en uno de los premios que se van a conceder esta tarde a una de las carrozas participantes en esta batalla de flores. Es una novedad de esta edición de la batalla de flores, pueden ustedes participar mediante el envío de un único SMS por cada terminal, por cada móvil. Un mensaje con el siguiente distintivo, BF, las siglas de batalla de flores, BF, espacio y el número de la carroza a la que ustedes quieren votar, desde la 01 a la 20. El año anterior recomendaba donde vamos mañana a la batalla de flores de la arena. Y también saludar y agradecer la presencia que es la de sus ciudadanos, los alcaldes de los pueblos de la comarca. Bien, tenemos tan solo 20 minutitos, lo que dura esta segunda vuelta para concluir las votaciones por SMS, todos aquellos que quieran colaborar y apoyar su carroza, que sabemos que la tiene cada uno de los presentes. Gracias por ver el video. Gracias. 정ang Powell. sais". deputynsegupUh Understanding qué soy cioè stretерь hico de tupa argumento durante la Linksそれres íbика, Gracias.